Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Superficies de video de Tucker afirma que los miembros del Congreso están controlados por agencias de Intel Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano por Kentucky y otros 42 senadores republicanos firmaron una carta en la que indican que no respaldarán ningún proyecto de ley que eleve el techo de la deuda sin gastos sustanciales y reformas presupuestarias El señor Mai Lee, republicano por Utah, encabezó el grupo de senadores en la entrega de la carta que indica su apoyo al presidente de la Cámara de Representantes Kevin McCurry en la mesa de negociación al líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de New York La Conferencia Republicana del Senado está unida detrás de la Conferencia Republicana de la Cámara en apoyo de los recortes de gastos y la reforma presupuestaria estructural como punto de partida para las negociaciones sobre el techo de la deuda, dice la carta Como tal, no votaremos a favor de la clausura de ningún proyecto de ley que eleve el techo de la deuda sin gastos sustantivos y reformas presupuestarias El martes, según un medio McConnell, dijo a los periodistas El pueblo estadounidense le dio a los republicanos la Cámara Los demócratas tienen la presidencia El presidente y el orador deben llegar a un acuerdo para ayudarnos a superar este punto negativo De otro lado, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis elogió efusivamente a Tucker Carlson y dijo que era negativo que fuera despedido particularmente en medio de la caída de los índices de audiencia del medio Tucker Carlson es una persona fantástica, dijo DeSantis a John Bachman Creo que su show fue fantástico Creo que es negativo que lo hayan despedido Creo que hay más No creo que se trate de Tucker Creo que se trata de algunas de estas otras cosas que están pasando en el medio Quiero decir, entendiste que el programa de Tucker haría que los espectadores del medio huyeran cuando él no está allí Pero parece que todos los otros programas también han recibido un golpe, agregó DeSantis Entonces, si eso va a marcar un cambio, una migración lejos Eso es algo que podría ser muy bueno para la independencia estadounidense de los medios corporativos, según DeSantis Pero les diré, hay muchas cosas por ahí ahora, dijo Está muy fragmentado, pero si pudiera encontrar un medio dulce allí Hay muchas personas que anhelan este tipo de acceso El desdén de DeSantis por los medios corporativos no es nuevo Particularmente, en medio de innumerables batallas con la ideología de izquierda En medio de innumerables hechos con la ideología izquierdista En las corporaciones estadounidenses y los medios, incluido ABC y otros ¿Qué tan negativos se han puesto los medios corporativos nacionales con sus narrativas? Agregando que los medios independientes, como News, están ayudando a impulsar la competencia Y la elección de los espectadores Y ustedes lo rechazan Y Florida, obviamente, lo rechazamos Pero una cosa es tener un sesgo liberal Otra cosa es ignorar los hechos Y anteponer la narrativa a los hechos Y lo hacen todos los días Y es por eso que la confianza está en un punto más bajo con los medios corporativos Y es por eso que la confianza está en su punto más bajo con los medios corporativos Pero la confianza y la adoración por Karlsson Están en su punto más alto Incluso en medio de la expulsión y los ataques de los medios Según DeSantis Era alguien que estaba dispuesto a hablar Y desafiar las ortodoxias predominantes Por lo que está abordando los temas correctos Y tiene talento Es divertido Y fue un gran espectáculo Dijo DeSantis Estamos orgullosos Porque es residente de Florida Y ama al estado de Florida Te garantizo que haga lo que haga Tendrá mucho éxito De otro lado El senador Rick Scott Republicano de Florida Le dijo a un medio Que a Neuser-Busch Está aprendiendo una poderosa lección Tras su decisión De asociarse con Dylan Mulvaney Las empresas deben mantenerse Al margen de la política Mulvaney Que tiene más de 10 millones de seguidores Y casi 2 millones En otras redes sociales Publicó un video del 1 de abril De una lata De un producto Hecha a medida Con su cara empresa en helado Que dijo que le envió la compañía Publicó otro video ese día De ella bebiendo una lata De otro producto Mientras tomaba un baño De burbujas La asociación Provocó una gran reacción Contra el fabricante Del producto Bear Business Informó que las ventas Dominicales De la icónica marca Del producto Han bajado más Del 26% Con respecto Al mismo periodo Del año pasado Los fanáticos De la marca De cerveza Pidieron boycott Y celebridades Como Kid Rock Y Travis Expresaron su descontento Estas empresas Deberían mantenerse Al margen de la política Dijo Scud A un medio Nunca ganan Cuando están involucrados En política Desde que se instó La controversia La vicepresidenta De marketing De la marca Alisa Henshade Quien dio luz verde A la promoción De Mulvane Y calificó A la empresa De fraternidad Y fuera de contacto Y Daniel Blake Que dirige El marketing De las marcas De Anishon Han tomado Excedencias Si quieres Involucrarte En política Debes involucrarte En campañas Y postularte Para un cargo Dijo Scud De otro lado Un video Ha estado circulando En redes sociales Después De que el expresentador Del medio Tuker Fuera despedido De su trabajo Como anfitrión Y algunos especulan Si lo que dijo Pudo haber influido La entrevista Es de una entrevista De diciembre Del 2022 Que hizo con la Ex candidata Presidencial demócrata Dulce Gávar En la que dijo Que algunos miembros Del congreso Están controlados Por las agencias De inteligencia Hay miembros Del congreso Que están controlados Por las agencias De inteligencia No estoy especulando Sobre eso Lo sé Viví allí Durante 35 años Lo sé Dijo el expresentador Del medio FOX Un miembro De muy alto rango Del comité de intel De la cámara De representantes Me dijo Durante una cena En un restaurante En Washington Que había estado Bebiendo Tenemos que hablar De esto Dije que me enviaría Un mensaje De texto Él dijo No envío mensaje De texto ¿Por qué es eso? Bueno Dijo la NSA Lee mis mensajes De texto Le dije ¿La NSA lee Tus mensajes De texto? ¿La NSA lee Tus mensajes De texto? ¿Eres el jefe Del comité De inteligencia? ¿Eres su jefe? ¿Estás supervisando Nuestro sistema Constitucional? Dijo Sí Pero todavía Lo están mirando La segunda cosa Michael McCaul Quien es el líder De los conservadores En la cámara Tuve una discusión Con él El año pasado Por teléfono Le dijo a alguien Que yo era Un agente De otro país O algo así Y yo estaba indignado Así que lo llamé Por teléfono Y usé palabras negativas Estaba realmente enojado Él dijo Vaya 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 Eso fue justo Lo que me dijeron Los informadores De inteligencia Que está trabajando Para otro país Dijo el expresentador Y dije ¿Eso es lo que te dijeron Los informantes De inteligencia? ¿Crees en tus informadores De inteligencia? ¿Cuántos años tienen Hijo? Soy de DC Mi papá Estaba en este mundo Como si estuviera Siendo manejado Por tus asesores De inteligencia ¿Eh? El hijo Y dijo Que tenían Todo tipo de pruebas Que lo corroboraban ¿Has visto pruebas De que soy Un agente De otro país? Soy americano Yo nací aquí Nunca he vivido En ningún otro lugar Soy bastante patriota ¿Qué cosa tan escandalosa De decir? Básicamente me dice Que creo lo que dicen Y le dije Como cinco veces Probablemente Ni siquiera debería Estar repitiendo esto Pero estaba tan enojado Estaba pensando en esto Esta mañana Porque acabo de ver Que Macaul Ahora está enviando Más dinero Al país de U ¿Cómo? ¿Por qué estás Haciendo eso? Porque estás controlado Por la agencia De inteligencia Eso es cierto Y estoy absolutamente Harto de eso Dijo Trump Jr. Ha dicho que Fuentes internas Del medio FX Le advirtieron Que los jefes De la red No estaban contentos Con sus críticas Luego del repentino Despido del presentador De mayor audiencia Tucker Carlson La semana pasada Latinoamérica al día Te conecta con la noticia 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 Te conecta con la noticia